Es un clásico de la historia, es decir, la caricaturización de la clase empresarial como una clase de ricos autosatisfechos, opresores de los débiles y que simplemente trabajan egoístamente en su propio beneficio. Pero es que ese tópico podrá haberse correspondido con algunos personajes en la historia o en algunas épocas de la historia, pero de luego no es el tejido productivo que tienen nuestras sociedades contemporáneamente. Y de eso se trata, de proteger ese tejido productivo para que pueda operar un país y generar empleo y generar riqueza y generar bienestar y generar clases medias. Y el populismo lo que hace, como busca enemigos fáciles a los que catalogar y etiquetar, a los que etiqueta como el enemigo de la sociedad, el que está en la casta, que decía por ejemplo Podemos, identificó lo que llamaba la casta como eran las élites, las que había que derrumbar y que son las responsables de que las clases más desfavorecidas no salgan de su pobreza, etc. Esas etiquetas simples y sencillas en boca del populismo acaban a veces funcionando y acaban causando estragos en el propio tejido productivo porque destrozan esa fábrica de generación de empleo y de bienestar que son las empresas, es el tejido empresarial de un país. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos? Y eso lo decía ahora en mi intervención previa de manera muy gráfica en España. Con la pandemia se aprovechó de alguna manera la pandemia por parte de algunos movimientos para cerrar ese tejido productivo o atacar al tejido productivo del país. Y el confinamiento, malos ataques del populismo, han causado un golpe económico severo a muchos de nuestros países. Gravísimo. Y en algunos territorios, yo tengo la suerte de vivir entre Barcelona y Madrid, y en Madrid, sobre todo, porque Barcelona se cerró muchísimo, se causó un daño enorme al tejido económico y empresarial. Y en cambio en Madrid, porque se hizo una política de defensa del empresariado, de las tabernas, de los cafés, de los pequeños bares, de los comercios, de las empresas medianas también, de todo eso se defendió su apertura y su capacidad de seguir manteniendo la actividad. Pues ahora los resultados económicos son mucho mejor. Son mejor para los tres o cuatro peces gordos empresarios, no sé qué, eso es una caricatura. Son mejor para la gente de a pie, son mejor para los ciudadanos de a pie, para los más, los trabajadores, para los obreros. Esa es la gente que se ha visto beneficiada de la política económica de apertura y defensa de las empresas en la Comunidad de Madrid. Y el resultado está a la vista. Un resultado, en términos políticos y electorales, de grandísima mayoría, por parte del gobierno que gobernaba, que era un gobierno de derechas, que obtuvo enorme rédito electoral en zonas tradicionalmente de izquierdas y de obreras. Y no es casualidad que eso haya sucedido. Gente que defendió la política de apertura y reconoció que era bueno que mantuviera el empresariado abierto. Y luego, sobre todo, en términos sociales y económicos. Lo primero, la responsabilidad de los ciudadanos es crucial. Es un tipo de emplazamiento que pocos políticos se atreven a hacer porque emplazar al ciudadano, decirle que tú tienes responsabilidad también a la hora de votar, pues los políticos tienden a creer que los ciudadanos no quieren escuchar eso. Lo que el ciudadano quiere escuchar como un menor de edad, como el cliente, que siempre tiene la razón, son palabras solamente bonitas, y que él no es responsable de nada y que la culpa es siempre de un tercero. Hay que buscar eso que decíamos antes, el empresario, o en el caso de que hablábamos de Cataluña, son culpas del arresto a los españoles de Madrid, siempre impolpable, ajeno. Por tanto, emplazar al ciudadano y ponerle ante su responsabilidad en el devenir de la democracia y en su propio destino, no es un discurso fácil. De hecho, hay una palabra que ahora ha penetrado el discurso político mucho, que es la empatía. Todos los políticos quieren ser empáticos, es decir, colocarse en el lugar de los ciudadanos y quedar bien a toda costa. Y acaban tratando a los ciudadanos como, como decía antes, como clientes que siempre tienen la razón. Y no les hacen un favor, no los tratan como adultos, no les dicen la verdad. Y es muy importante tratar a los ciudadanos como adultos porque los ciudadanos son inteligentes, son adultos, y también saben asumir los esfuerzos y los sacrificios cuando se les explican y se les cuentan con claridad, con sinceridad y con verdad. Y eso el populismo no lo hace. Pasó mucho con Podemos. Por ejemplo, Podemos consiguió el voto de mucha gente desencantada con el sistema político porque prometió ficciones, les prometieron el paraíso en la tierra. Y luego vino la realidad con las rebajas. Cuando estás en el gobierno, sí se puede, sí se puede, todo se puede. Luego llegas al gobierno y te das cuenta que no, que hay limitaciones. Que en el caso de España, Europa impone limitaciones y reformas estructurales que hay que hacer para intentar sacar el país adelante después de una crisis económica y una pandemia brutales. Que hay que hacer reformas laborales, que hay que, a veces, en fin, reformas de las pensiones, reformas de sistemas. O sea, no todo es gratis, no todo es fácil. No Europa te va a pagar la factura de tus abusos o excesos. El Estado no tiene una máquina de generar dinero o un árbol del maná que cae del cielo. Es decir, lo que hagamos también depende de nuestro esfuerzo, de nuestro talento, de nuestra capacidad para levantarnos y salir adelante. Y esa capacidad del populismo para diseminar ficciones solo genera frustración y lágrimas posteriores. Y eso yo creo que hay que explicarse a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes también. Explicarles que el cielo y la tierra no existe, pero que la tierra tampoco es un infierno. Y que con buenas políticas y con la protección que un Estado del bienestar razonable va a ofrecer a los más débiles, eso es imprescindible que exista y exista bien, con una política ejemplar, sin corrupción, como decíamos antes, con un sentido de compromiso cívico por parte de las élites, se puede generar grandes clases medias y oportunidades a las personas. Y yo creo que de eso se trata, de apelar a esa responsabilidad a los ciudadanos, ejerciéndola también quienes tenemos la primera responsabilidad, que somos los políticos, los medios de comunicación, los grandes grupos económicos, que son las élites ampliamente entendidas por su capacidad de influir sobre una sociedad. ¿Qué más? Decirles también eso, que al final quien te promete el gratis total te está mintiendo, y el gratis total no existe en la vida. Y es una ficción que tiene, es una ensoñación, que a todos nos gustaría que existiera, pero que la realidad crudamente acaba desmintiendo. Y luego que me preguntabas también por las instituciones, pues eso es crucial, porque ahora, como decía antes, las amenazas a la democracia venían en forma, no sé, de golpes de Estado, de movimientos autoritarios exteriores a la democracia. Lo que está pasando ahora en nuestras democracias es que se están empezando a disolver desde dentro las instituciones. Pongamos dos ejemplos, el Parlamento, Congreso de los Diputados, en el caso de España, en el Parlamento, las Cortes, en caso vuestro, las asambleas en distintos países, y la justicia, ¿no? ¿Qué pasa? En la justicia, por ejemplo, la politización de la justicia es un camino de destrucción del Estado de Derecho, ¿no? Cuando los políticos se empeñan en repartirse los jueces como si fueran cromos, o de nombrar jueces en función de intereses políticos, están destruyendo el Estado de Derecho, ¿no? Con lo cual hay que abogar de una manera implacable por la despolitización y la neutralidad de las instituciones de justicia. Y en los parlamentos lo que está pasando es que se está degradando hasta tal punto el debate parlamentario, la propia conversación pública, que se está disolviendo la fortaleza de la propia institución, ¿no? O hay movimientos que se están fraccionando, los parlamentos también muchísimo, de forma que se convierte eso casi en un guirigay, un griterío constante, y los ciudadanos miran a sus parlamentos y no se sienten representados por estos políticos. Con lo cual tenemos que volver a dignificar las instituciones, volver a otorgar seriedad, profundidad a la conversación política, hay que volver a decir la verdad, hay muchas cosas que hay que hacer dentro de las propias instituciones democráticas para protegerlas de sus enemigos, ¿no? Y de su propia degradación. ¿Qué pasa? Gracias.